El proyecto de la vía de Marinilla Peñol Guatapé ya fue presentado al Ministerio de Hacienda. En el Ministerio de Hacienda está analizando de acuerdo con la normatividad existente, los diferentes riesgos, sobre todo en la parte financiera del proyecto, y una vez el proyecto esté aprobado en esa parte por el Ministerio de Hacienda, ya lo que sigue es hacer una invitación pública para que, si es posible, se presenten otros proponentes y podamos, digamos, ya posteriormente iniciar las actividades, ojalá, ojalá antes de que se termine el año, del mejoramiento de la vía existente, mejorándole unas curvas o unos rayos de curvatura que son muy bajitos por la velocidad que se tiene hoy en día, pero también para desarrollar el tercer carril que es lo que tiene proyectado el proyecto.